colorista senior y editor con un historial demostrado de trabajo en la industria de noticias documentales y películas para el mercado nacional e internacional hoy presentamos a gino amadori hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más un nuevo vídeo a una nueva entrevista qué ganas tenía de hacer esta entrevista porque lo venía buscando de hace mucho porque vamos a ver muchísimo muchísimo de hdr señores así que nada les presento al señor gino amadori gino que tal estás como cómo vas muy bien a gusto muchas gracias cómo estás bien todo bien por aquí muchísimas gracias por aceptar la invitación al canal a una entrevista a otro colorista de habla hispana en esta ocasión peruano nada te lo quería agradecer de verdad que muchas ganas muchas ganas de realizar esta entrevista tengo a ti a gusto muchas gracias por tenerme acá en tus en tu canal bueno la primera pregunta y es la que ya se está haciendo habitual presentate para los que no te conozcan y cuéntanos un poquito de cómo llegaste a esto del color como como sabes ya soy una maori vivo acá en lima perú empecé la verdad yo no estudié la carrera estudié hotelería así que nada que ver con con esto y en el camino me di cuenta que la carrera no me gustaba para nada y empecé a jugar un poco con una apple que tenía ahí en la mano empecé con cosas como photoshop así o temas de auto me gustaba mezclar un poco porque en esa época estaba me acuerdo que me iba a los reyes así a las fiestas electrónicas así quería un poco empezar a mezclar y empezar a meter un poco más en el mundo artístico digital entonces pero no encontraba aún en el camino y de repente nada filma o sea filma unas cositas las empecé a estar y me di cuenta que me empezó a gustar y empecé a jugar un poco con el final cut 5 me acuerdo y me costaba entenderlo le preguntó un amigo me quiso cobrar me acuerdo por el por darme clases y le dije solamente necesito que me des un par de tips y medio me dijo cuatro cosas y dije ya con eso estoy bien ya le metí yo y empecé a aprender yo solo en esa época tampoco nos caía como ahora todos los tutoriales cosas en youtube entonces era un poco de jugar probar errores etcétera 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 y la verdad no no es que tenía un trabajo estable eso era cosas que hacía como hobby porque a la vez tenía que estar estudiando la otra carrera que la llegué a acabar igual a insistencia de mi madre una carrera había que terminar eso da igual que hiciera lo que hiciera algo el título había que llevarlo a casa no sí por lo menos el título ni lo tengo pero ahí está pero claro la acabé y en el camino aprendí no hacerlo y hacía vídeos de mi hijo que en esa época era muy pequeño y hacía vídeos jugando fútbol de mis sobrinos así cosas nada que ver y justo de la nada y una clase de final cut para ver cómo era lo que enseñaban acá y la verdad sentía que yo había aprendido más solo que como lo que me estaban enseñando o sea por por la práctica que estaba teniendo y y me pedí que me suban de nivel porque no era lo que yo esperaba y me pusieron junto con gente de canal y está me pareció súper interesante me iba a quedar muchas dudas no muchas de las cosas que ya me habían explicado más o menos la sabía pero como las aprende uno solo es igual te queda la duda no claro y de la nada gracias a ese curso que llevé una gente la gente de unos amigos míos de pacha films que hacen documentales y todos son muy buenos me me llama un amigo Guillermo Aldo me llama y me dice qué tal estaba justo buscando un editor que habla inglés y acabo de comprar una computadora en este sitio y me han dicho que todas las inglés muy bien que editas y todo dije sí claro me dice cuál es tu background me dice así y yo le digo pucha nada en verdad no hago mucho documental más corporativos y cosas así más cosas como de familia más sentimental más cosas corporativas de naturaleza ese tipo de cosas me gustan a mí eso es lo que hago ah ya qué bien me dice entonces le digo sí entonces qué te parece una entrevista le dije sí todo bien pero justo me han llamado de otra cosa de publicidad y tengo un compromiso para ver eso entonces me dice interesante interesante pero si me hayan llamado pero me dijo él me dijo pero qué cosa quieres hacer publicidad para detergentes y cosas así o quieres hacer documentales que sean chéveres me dice así yo le dije ya ya suena bien suena bien entonces cuando nos encontramos ya mira mi computadora me la traen tal día vente tú con el pata con el chico de la computadora ahora y ahí hablamos y dije ya buenísimo y nada empecé a hablar con ellos o sea fui ese día como yo soy técnico también me gusta armar las cosas y desarmar y todo llegué yo con el computador de la soledad cuando me presenté me puse a instalar la magneto y me dice y dónde está el editor y me dice sí sí que está instalado en la máquina que está poniendo los enchufes claro ¿cómo está? y yo le digo sí bien empezamos a hablar inglés un ratito y me dijo ya perfecto te quedas un rato acá y vamos a hablar en el tema me quedé ahí y el mismo día me puse a editar un documental que va de cómo hacían la cocaína en la selva no empezó fuerte claro empezó de frente así como que de los cumpleaños de mis sobrinos y primos a eso para Al Jazeera todavía era para Al Jazeera el que acababa de abrir su network Al Jazeera madre mía que bueno entonces como que un salto enorme y yo estaba pues así como se dice aquí no sé con los huevos de corbata sí sí con los huevos de cuello claro y me decían que o sea ¿te parece que pega bien el corte? no sé yo estaba como que decía sí ¿tú qué crees? le decía ¿te gusta a ti? le decía y me decía sí se ve bien se ve bien y ahí empecé y empecé y empecé y empecé pero claro yo ¿cómo es que hice ese salto? es porque en un momento como ya tenía a mi hijo y tenía unas responsabilidades y la verdad no me gustaba la carrera y no sabía qué hacer me puse a pensar en las cosas que me usaba ser de niños y entre esas estaba el hecho de el tema de filmar y me acuerdo que filmaba y siempre quería eso que filmaba poder editarlo y tenía o sea a los ocho años me acuerdo le pedía a mi papá la cámara y un carro control remoto que me preste para hacer unas tomas y era como que claro tenía pensado el plano abierto el cerrado en los ángulos y como que tenía una noción de eso porque siempre veía bastante televisión y siempre quería saber cómo es que hacían esas cosas entonces me lo preguntaba y decía ah mira entonces ahí fue que dije eso tiene que ser lo que hago porque es lo que me gusta y aparte a los 14 años yo tuve un derrame cerebral entonces yo tengo problemas para leer eso fue una de las cosas que tengo entonces sentía un poco limitada el abanico de carreras que podía seguir no creo que podría ser un abogado porque todo lo que tengo que leer pero sí algo que me ha relacionado con video y artes entonces dije esto acá es y me encantó y dije va y ahí creo que gracias a eso que encontré algo que que me gustaba desde pequeño y que algo que me apasiona es que me gusta tanto y me gusta aprender tanto de esto siempre siento que quiero aprender más y más y más y la nueva tecnología y eso explorarlo y lo bueno de esto que siempre hay más no es que se quedó aquí y ya está y seguimos utilizando lo mismo de hace 10 años claro está constante aprendizajes eso claro pero ahora yo creo que en los últimos años es como que de lo que te acuerdas cuando estábamos que te amas era como que así y ahora es la curva se ha ido apenas entró a digital no con todos los diferentes codex los diferentes formatos que hay de todo tamaño super no o sea y la tecnología ahora con el tema de la hr también me parece fascinante los rangos que uno tiene es las penumbras que puede uno lograr con eso sin perder detalles son buenísimas claro bueno entonces editando y pero ahí no tocabas color solo editabas no era edición porque todo venía una cámara hdb oh esa 100 creo no me acuerdo cómo se llama andrés son y una hándica la hándica de 8 milímetros claro que yo filmaba yo filmaba con esas cámaras y también editados incluso estuve en el terremoto de pisco que hubo acá fuertísimo yo estuvimos así de los primeros en llegar ahí con toda la prensa y estuvimos ahí como pensamos que íbamos a ir y regresar que no era tan serio pero cuando veníamos ahí era fatal y estuvimos ahí varios días filmando editando filmando editando para para ellas ir a la bc canal contra inglaterra y luego de eso ya con el tema de los documentales que empezamos a meter o sea a meterle más para discovery y eso cuando fue que me di cuenta que me gustaba muchísimo el tema del color fue con un documental que hicimos de los mineros chilenos que se quedaron atracados bajo tierras yo ya decimos nosotros hicimos el documental de discovery de eso ah mira y ese me encantó ese lo hice todo en apple color por ejemplo y antes de eso ya venía jugando con color pero en el mismo final cut pero con ese que era tan me pareció increíble la calidad de la imagen y todo y era un equipo era un equipo enorme estaba la gente de peso de discovery en la oficina acá teníamos tres directores y como cinco diferentes islas y yo estaba como que me iba a cargo de toda esa parte y el problema era que me llegaron con una yo pensaba que me iban a mandar de a poco las cosas y llegaron con una bolsa así de cintas de cintas cintas a exportar yo como que cuando fui dirigido esto de acá me lo he tenido que mandar hace tiempo y de a pocos discos duros en esa época eran los thunderbolt 400 no thunderbolt no firewire firewire claro y no teníamos tiempo estábamos en una carrera contra me acuerdo contra la gente de natgiro que también estaba por sacar lo mismo entonces era algo era como la guerra fría entre estados unidos y rusia para el primer cohete ¿no? para mandar el primer cohete igual nos ganaron nos ganaron por poco creo pero el producto final yo siento y no porque el hecho yo que me parece de mejor calidad lo que sacamos nosotros me parece que escucha a mi me gusta mucho lo he visto hace poco así me gusta para la época el color que tiene los balances que tiene me parece muy chévere y ha sido de muchas fuentes distintas ¿no? diferentes cámaras dbc pro hd hdb db db o sea había muchos muchos formatos porque era la prensa siempre se comparte a veces las cosas especialmente por un documental tan grande y luego ya se les paga sí más material de archivo y viene por todos lados las cámaras pero era una locura porque ese documental era de una hora o de 46 minutos con cortes y el apple color en el momento que estaba haciendo el color y botaba el color de ahí normalmente te botaba un xml que lo regresaba al final cut perfecto cortadito no estaba sucediendo no estaba sucediendo yo ah era como que tenía y con la presión del momento te da que poner nip 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 poner una encima de la otra felizmente tenía los shortcuts ya mapeados con mi cerebro de como saltear desde el pin a uno y al otro y y te ponerlo encima uno tras otro cogiendo el track y era como que mirando a ver que esté bien Y rezando que no se cuelgue el ordenador No, olvídate Eso era otro tema, que no teníamos suficiente Tiempo para copiar cosas a diferentes discos Teníamos dos computadoras Yo tenía un disco enorme en una y otro En otra, y estaban compartiendo Información entre ellas Y esos eran dos Cuando fuimos cinco Habían tres más que compartían con nosotros Pero eso, se colgaba Una computadora Y que se le colgaba Su misión era gritar ¡Guarden! ¡Guarden! Todo guardaba porque se te colgaba de jodidas Claro, perdías Lo guardabas todo rato Perdías todo el trabajo ese De picar piedra Te has guardado Y no había tiempo que perder Entonces Fue uno de los momentos más tensos Que he tenido Como que me hicieron sentir súper bien Porque al final lo sacamos Y eran El masterizado era en cintas HBK MSR Y teníamos motos esperando abajo Y gente en el aeropuerto esperando Para treparse aviones Apenas les mandaba la cinta Se iban a Miami El otro se iba, no me acuerdo dónde A Nueva York No, a T.C. El otro se iba, no me acuerdo dónde Entonces era como que Era Era una carrera Claro No como ahora que Lo envías por Un link por la nube Y ya está En cualquier parte del mundo Y la máquina La máquina no se hacía de atención O que ya la gente estaba bloqueada No funcionaba Para grabarlo Como se veía No se veía Y tuvimos que llamar a un técnico De no sé qué canal Y despertarlo Suplicarle que venga Pagarle el taxi Darle la vida Fue una locura Fue súper gratificante El resultado final En verdad Y tener a toda la gente De peso de disco Y así La gente de súper peso de disco En América Estando ahí Viendo cómo se trabajaba También fue recontra Recontra bueno Claro, claro Y ver después el resultado final Que salió al aire Y que Está bueno Porque mucha gente Quizás ve las imágenes Y piensa Ah bueno Esto lo editaron Y todo lo que hay detrás A veces La gente no lo sabe Por eso También de Ah pero esto ¿Cuánto cobras? Tanto Ah pero Tanto dinero Por algo Si al final Es cortar Y pegar unas imágenes Esas experiencias Enriquecieron mucho Lo que sé ahora Es como que te hace pensar Y si luego la analizas Y dices Claro ¿Aquí dónde es que he fallado? ¿Qué pudo haber hecho Para hacerlo mejor? ¿Entiendes? Entonces Siempre esas cosas A mí me gustan mucho Porque siempre te enseñan Siempre te enseñan Una lección Y es bueno Bueno La verdad que sí Una experiencia Y entonces a partir de ahí Color ¿No? Sí Me acuerdo que un amigo mío Le dije Escucha Creo que me voy a meter Quiero empezar a investigar Más el tema de color No quiero más estrés Como el anterior Claro Bueno Antes de eso Me acuerdo que me certifiqué De Final Cut 7 y 6 De nivel 1 Y nivel 2 Me acuerdo sí Me fui a llevar un curso En Inglaterra Allá como para especializarme Y a las dos versiones Los malditos me cambiaron A Final 10 Y dije Ah no Y me fui Justo le dije Me voy a ir a llevar Un curso a Nueva York De Da Vinci Results 8.6 Me acuerdo que era En esa época Y de pasada Voy a llevar el de Avid Media Composer Y me fui allá Y llevé el de Avid Me certifiqué Con Avid Media Composer Y llevé Los tres cursos Con Warren El básico El avanzado Y en Lux Entonces ya A partir de eso Ya regresé Acá Me compré Una laptop Así La más potente Más que había El panel este El Wave El Tangent El Tangent Mi tarjeta Black Más chiquita Y con eso Iba a colorizar Así como Freelo No tenía No tenía La calibración Todavía clara De los monitores Así que Los errores Que cometía Ya bueno Pero lo que hablamos Siempre Para eso Estaban los Scope Más o menos Para guiar Un poco ¿Qué tal Los cursos De De Warren O sea Me ayudaron muchísimo En esa época Yo estaba en cero Con este tema Y claro Tampoco en esas versiones O sea A mí el Da Vinci Me costó mil dólares Claro No me costó 399 Y antes Creo que estaba Como a 5000 Si no me equivoco 3000 Entonces En esa época No Como te digo No era que yo Me podía meter a internet Y ver cursos Y tutoriales Y así Como los de daño Por ejemplo Así como Hay mucha gente Que veo también Que hay internet Así Claro En esa época No Pues tenías que Aprendías solo Tienes uno de estos cursos O también Y esos cursos Me imagino Que tampoco serían Tan baratos Como están ahora ¿No? Pues Por ahí van Más o menos Creo Ahora están más baratos Creo que por la pandemia Pero tampoco No hay mucha diferencia De precio Lo que yo no sé Por los de ahora Están por ahí Pero igual A mí Yo le saqué Muchos provechos Siento el curso de allá La verdad Y Y claro Y con Warren Hasta ahora Nos hablamos Y yo a veces Que he tenido dudas Le preguntaba Y es un tipazo O sea Me cae muy bien Yo también Con buena gente Tuviste una Una entrevista También con él En el podcast Estás certificado También por la Por la asociación De coloristas ¿No? Sí Y por el ICG También Que me presenté Así Y también Me certificaron O sea Es un Sí pues Te dan así Tu certificado ¿No? El ICG Pero tenías que presentar Como tu cartera De trabajos O Sí Me pidieron O sea Cuando me presenté Y a veces Me lo han preguntado También Es Yo me metí En la página De casualidad Así para ver Y vi que Me podían inscribir Me inscribí Te piden una serie De datos Tu página web Si tienes un reel Ese tipo de cosas O trabajas en una empresa Los años de experiencia Le das un poco Tus detalles Y mi Mi LinkedIn Y ahí en mi LinkedIn Está todo mi currículo ¿Verdad? Entonces Nada De casualidad También viendo Así Que estaba publicando Cosas Me metí a ver la lista Y ahí justo estaba Mi nombre Y dije Ah buenísimo Y ahí estaba ¿Qué perfecto? Te mandaron un mail Para avisarte Nada Nada Y si me lo mandaron No me di cuenta Porque a veces Abro mi mail Son 15 mil Corredos Que no sé ni Son casi todos Spam Y ya Y ya Bueno Muy bien Y Bueno Empezaste con tu laptop Con tu tangent Y tu Pequeña Pero ahí atrás Ahora vemos Un tanque ¿No? Sí Ahora Contanos Contanos un poquito Ya que estamos viendo Todo tu estudio Contanos un poquito ¿Qué tenés ahora? ¿Cuál es tu equipo? Bueno Ahora tengo Una Mac Una Mac Pro 2019 De 16 cores Con una tarjeta PW 5700 6700X Creo No estoy seguro Es la que cuesta Mil dólares Tengo un Ultras El Ultra Studio 4K No No El Ultra Studio No Es el Declin 4K 12G Que tiene dos salidas De 12G Y dos entradas Pero en verdad Me debí comprar El de 8 El de 8K Creo Porque tiene las cuatro salidas Que me sirven más Ahora Un adaptador Que convierte La señal de 12G A 4 De 3G Para poder tener La señal En 12 bits En este monitor Que Este monitor Es un Postium OVM X310 Es El Del Es un Monitor De la más alta Gama De Postium Para justamente Hacer máster Para Netflix Y ese tipo De cosas Dolby También Lo Lo reconoce Como un monitor Para Dolby Vision Para hacer Máster Llega a 1000 nits Y tiene la tecnología La misma tecnología Que el H HX310 De Sony Que el Prominence De Aso Que el Canon Que también es el Dual LCD Y que el Flanders No El que llega A 3000 nits Sino el que llega A 1000 nits Es Super ancho Este monitor O sea Es Así de ancho Porque tiene Doble panel Y Claro Esta tecnología No es barata Porque Justamente A mí Lo que me Explicaron Es que Tener los Dos paneles Es como Dos monitores En verdad Entonces Por eso El tan alto Porque Por lo general Antes Los monitores Estaban 10.000 15.000 Bueno El El X310 También estaba Más o menos Por ese Rango Por el Por los Cuarenta y tantos Mil Creo que 42.000 Dólares Sí Por ahí Yo ayer Estuve viendo El Hizo Prominent Este Y estaba En unos 24.000 Por ahí El Prominence Sí Este Acá Que tengo Acá Al lado Es El Asus PA32 X Que es el Primero Que me Compré En verdad Para empezar A meterle A la HDR Tiene Los Mini LED Y Que ahora Lo usa Como para Interfaz Del Programa Por lo que Veo Sí Lo uso Para Interfaz Y Por ejemplo Si es que Acá tengo Una señal HDR También Si exporto Aquí Puedo Verlo Luego Acá En HDR Como En Una Computadora Como Se vería En La Computadora Me Gusta También Verlo En El iPhone Que Tengo El iPhone 11 Pro Que Me Gusta mucho La La Yo Mi iPhone Y Lo pongo Acá Y La Verdad Los Colores Son Súper Súper Parecidos Están En Otro Mundo Todos Los iPhones Y Bueno Ese de Acá Es el Primero Que Me Compré Para Hacer El Tema Del HDR Me Gusto Bastante Pero Lo Que Las Limpiaciones Que Sentía Es Entrar Al Tema De Netflix Y Meterme Más Al Tema Del HR Master Para Eso Para Sentía Que Con Esto No Lo Iba A Lograr Porque Hay Detalles Que Se Te Podían Escapar Porque Igual Tiene Local Dimming O sea Zones Tiene Zonas Así No Estoy Seguro Cuántas Zonas Pero Son Menos De 2000 Zonas Y Si Llegas A Ver Un Halo En Algunas Cosas Por Ejemplo Si Pones Una Toma Especialmente Este Tipo De Tomas Que Son Blanco Y Negro Por Ejemplo En Esta Toma De Acá Que Tú Es Este Detalle Acá Si Es que Esto De Acá Está Súper Alto Y Está Más Más Alejada La Toma Por Ejemplo Aquí Tú El Detalle En Este De Acá Lo Llegas A Perder Porque Son Tan Finitas Las Líneas Negras Y Como No Es Per Pixel Que Se Prende Y Paga Entonces Te genera Un halo Que Hace Que Ese Negro Se Ilumine Y Se Pierda Entonces Claro Son Esas Cosas Que Dije No Si En Verdad Me Quiero Meter En Serio Tengo Que Aprovechar Y Voy a Invertir En Esto Claro Además Después Trae Sus Frutos Porque Si Tienes Buen Equipo No Siempre Pasa Eso Si Tienes El Mejor Equipo Pero Lo Que Digo Que Si Llega La Oportunidad Estás Preparado Exacto Eso Es lo Que Quería Tener Tuve La Posibilidad De Tenía El Dinero Para Poder Hacerlo Felizmente A La Mano Y Lo Pude Hacer Un Poco Ayuda Y Ahora Por Ejemplo Que Están Queriendo Hacer Cosas Acá Productoras Grandes Justamente Para Netflix Entonces Soy Ahorita El Único Que Un Monitor Hacía Acá Perú Creo Y Que Presta Esos Servicios Y Que Tiene Conocimiento De HDR Entonces Me Han Buscado A Mí Para Eso Entonces También Ahora Quieren Para Esa Mima Producción Unos Amigos Míos Que Tienen Un Estudio Virtual Acá Ahora Están Queriendo Hacer Todo Así Con Estudio Virtual Él Me Haga 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 Mejor Posible Para Poder Hacer Máster En HR Para Netflix Entonces Sería Increíble Estar En Todo El Pipeline Claro Estar Desde el Inicio Estar Viendo Que Todo Esté Bien Pruebas Con Monitor Etcétera Etcétera Aunque Este Si no Lo Quiero Llevarte No Pero Lo Bueno De Eso Que Después Cuando Ya Te Pones A Colorizar Eso Ya Te Haces Un Montón De Trabajo Porque Lo Viste Digamos Como Nacer Exacto Y Yo Lo Que Ahora Por E Alexa Bastante Le Meto Primero En El Ro Modifico Un Poco El Ro O O Los Parámetros Del Ro Porque No Sé Por Qué Siento Y Ahora Con Una Película Es Que He 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 Todo Con Color Management Todos Mis Trabajos Me Parece Que Como Que No Hice Filmado Con Un Lo Con Lo Han Filmado Se Sentía Muy Muy Cuando Lo Metía Se Sentía Súper Contrastado Y ¿Trabajas Con Cuando Trabajas Con Color Manager ¿Sueles Usar El Black Magic O El De ACES Hasta La Versión 17 Usaba ACES CCT Pero Siempre Me da Problemas Con Con Los Neones Y Hay Que Meterle Como Un Pequeño Tintro Para Que No Te Genere Eso Neon Supresor Se Llam Le Tienes Que Meter Un Neon Supresor Y Con Neon Supresor Se Resuelve Todo El Tema De Los Neones Porque La Imagen Se Rompe No Sé Por Qué No Aguanta Ciertos Ciertos Azules Ciertas Cosas Que Parece Que Se Cosa Que No Me Sucede Con Con El De Da Vinci Los Aguanta Y Otra Cosa Que Las Curvas De Los Rolos De Negros De Las Altas Lo siento Mucho Menos Menos Duras Así O Menos Como Que Se Pegan Menos En El De Black Magic También Si Eso Lo Noté Como Que Los Expande Un Poco Más Como Que Si Tuvieses Un Rango Más Amplio Exacto Que Según Lo que Dice La Mike Lo Es Supuestamente Súper Amplio Y No Tiene Esos Límites Que Permite Que Esas Curvas En Las Negras Y En Las Altas Se 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 Más Clas Enteras Creo No Sé Cómo Ficarlo Pero Me Me Gusta Más Cómo Se Maneja Cuando Levanto Las Sombras También A veces No No Se Rompe Tanto Como Laces Y Si No Voy a Estar Haciendo Un Pipeline Con Gente Que Que Estaba En Otros Programas Como New Con Esto Así En Verdad No Lo siento Necesario Hacerlo En Quizá Puedo Estar Equivocado Pero Me Gusta Trabajar Más Ahora En Siento Que Pasa Mejor Cuando Cambio El Cuando Cambio HDR O sea El Ajuste Es Menos 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 Complicado Es Menos Trabajoso Puede ser ¿No? Parece Más Fácil Y ¿Cómo Fue El Cambio De De HDR Uf Es Que No Sé Lo Lo Vi Me Siempre 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 He sentido En el SDR Como Que Se Siente Medio Plano ¿No? O sea Los 100 Nits El rango Que tiene De 100 Nits Y Siempre Me ha gustado Contrastar Las cosas Y llevar Las cosas A sus Límites En las Altas A veces Y tratar De usar Todo el Rango De los 100 Pero Se pierde Información En las Altas Porque Llegas Muy Arriba Ya Y En el Ojo No se Ve como Como lo ves tú Normal No se Y Entonces Cuando vi que había esto En la HR Y dije Wow Y empecé a averiguar Y a escuchar Y a ver Me compré La tele Esta Una LG Pero no es La serie C Es la serie B Y es la que tengo yo Porque salió Antes de la C O C C C C De 2016 Y esa ¿Cuántos Nits llega Esa? Esa ya 600 También Si no me equivoco Igual que las Pero la Precisión De color No tiene Las herramientas Tiene unas herramientas Que están Aprobadas Certificadas Por asociaciones De que Que la Respaldan En tema De color En dos De sus Presets Pero claro No es como La C8 Y esas Que le puedes Conectar Un probe Y hacer de su Calidad Si la dejas Ahí el fin De semana Pero igual Esa la tengo Bien calibrada En la pantalla Por lo general Esta se ve Más cálida Yo ahorita La de arriba La veo más cálida Que la de abajo Igual está más brillante Pero en la pantalla No sé por qué Es por Es por La tecnología Ese es OLED Y ese es dual LCD La cámara Lo percibe De manera Se ve distinto Se ve un poco Más cálido Abajo Que arriba Siempre Sí Desde acá Se ven Se ven Las dos Diferentes Se ve más Como tirando Más al océan Y al azul lado La tele de arriba Y Y más como Sí Y más Más brillosa También La de arriba Pero yo creo Que también Es por una cuestión Del Del celular Del móvil Sí Me pasa siempre Que tomo fotos A veces digo Se ve tan distinto Pero yo no lo veo así Claro Y en su Photoshop A veces quiero Tratar A meterle Esas reglas Para no quedar Medio ridículo Pero bueno Ridículo Pero ¿Qué te iba a decir? Pero cuando Venías haciendo Proyectos En En HDR Y de repente Tu primer proyecto En HDR Pum Te sentás ¿Fue muy laborioso Como dicen Ese flujo De trabajo Nuevo Cuando Viste En HDR Y dijiste Wow Esto ya es otro mundo Y no quiero ser más En HDR O fue como Bueno Una cosa nueva Más No Es que lo que pasa Es que sí Me gusta a mí Por ejemplo Y no lo puedo hacer Siempre Y lo empecé a hacer Con algunas publicidades Experimentalmente Así Pero para ti no más Para mí Es lo que lo escuchen Pero sí Empecé Como escuchaba Así que Hablaba Y decía Sí Que si Colorizar en HDR Tienes un rango Tan amplio Que jugar Con ese rango Y en ese rango Y luego hacerme Mi pase a Dolby Que es gratis A 100 nits O sea El resultado Que obtienes Al final De hacer esa conversión Dicen que es mejor Que el otro Que hay que empezar Y solamente manejarse A los 100 nits Eso mismo Ayer mismo Estaba viendo un webinar Que hablaba de eso De que con el Dolby Es mucho mejor Y el SDR Que hace Dolby Es el mejor SDR Que se puede encontrar En el mercado Cuando se pasa Del HDR A Dolby Lo pasa a SDR Que no Que no es igual El SDR Con el otro Como es el plus ¿No? El Ah HR 10 10 plus Sí Algo así Que eso Que es como el Dolby Pero Lo que decían Que el Dolby Vision El SDR Que te iba a dar Era el mejor SDR Que había ahora mismo En el mercado Sí Lo que dices El tema del HDR Me llamó mucho la atención Por eso Porque Por el tema De los rangos Todo lo que escuchaba Eso que dices Y todo Y empezaste a hacer la prueba Y claro Igual También escuchando La entrevista Con Walter Valpato Que dice Claro Pero no es lo mismo Que el máster Si yo agarro Y hago un máster En SDR Y mi cliente ve Si ve el HDR Y luego Lo pasas a SDR Con un Twin Pass Lo puedes arreglar Pero Como que Walter Decía que Él Como que prefería Hacer su pase En SDR Y luego Creo que hacer Otro para HDR Ya después Una cosa así Indentemente ¿No? Pero vos que haces Al revés Vos haces ahora Todo en HDR Y después pasas a SDR En verdad A mí Los que me han pedido Desde el comienzo Yo experimentaba Lo de Experimentado Con el HDR Con proyectos de publicidad Así que tenía acá Empezando con Como haces cosas En blanco y negro Por ejemplo Empecé con eso Porque sabía Que si hay un salto O algo Sería de contraste Nada más Y no de color Que era lo que me preocupaba Entonces lo que hacía era Y me metí un poco En un tema Porque claro Como quería mandar Tenía que Hacer la conversión De Dolby Para pasarlo Entonces no valió la pena Tanto esfuerzo ¿No? Para algo que ni siquiera Me lo habían pedido Y era más Para ver yo Cómo se veía Entonces dejé de hacerlo Hacía todo en SDR En ACSST Igual Para tenerlo Color Managed Y que ahí el salto Sea más fácil ¿No? Porque si lo haces Ahí si lo haces En el Color Managed Te dices Claro Lo hacía ahí Porque todavía no estaba El 17 Cuando recién Y ahí ya saltaba A HDR Y hacía mis jugadas Para yo A veces le mandaba Al director Y le decía Oye mira Qué chévere Se ve en HDR HDR ¿Qué es esa vaina? Me decían Y yo era como Pero me lo vas a mandar En SDR ¿No? Sí, sí Se ve muy lindo Pero en la SDR Pero en la SDR Me lo mandaban ¿No? Sí, no, claro Se lo mandaban en SDR Y ahí le decían Mira, le he metido El mando en HR Pero no entendían Entonces era como Que Pero ¿Qué es eso? A veces no tenían Un celular Que lo aguantara Con lo aguantara Entonces era como Que no lo puedo ver Se ve todo lavado Me decían Y yo decía No, ¿Qué celular tienes? El iPhone 6 Ya, no Entonces Esa es otra cosa ¿No? Que Estás limitado Pero Mi idea también era De que Si es que yo empiezo Temprano Porque esta tecnología Es súper nueva Voy a tener Más experiencia Claro A los años Mientras los demás Estén recién saltando Claro Entonces Para mí Es más un tema De asegurarse Que tus seteos Estén bien Para asegurar De que tu monitor Este seteo Igual Que tu salida De acá Porque claro Ya no son los 709 Si no es ahí O lo puedes hacer En REC 2020 O lo puedes hacer En REC 2020 Limitándolo a P3 O lo puedes hacer En P3 ¿No? A mil nits A más nits Entonces Es Depende De lo que te pidan En verdad Y a mí En verdad Este documental Que estoy haciendo Lo estamos haciendo En HR Con mis mismos amigos De Pacha Films Porque Es porque yo estoy Empujando el tema ¿No? Y pues queremos Meternos también Al tema de Netflix Y tener cosas Y decirles Mira, hacemos HR Ya hace un tiempo ¿No? Entonces Tenemos todo el equipo Para hacerlo acá Y Y ahora El siguiente proyecto Que tengo en HR Es un proyecto De Para Discovery También Que es la Es del Del Creo que es Un equipo de fútbol Así No sé si puedo hablar Mucho del tema Pero es un equipo de fútbol Así Y algo que les pasó Y la cosa es que Estamos Estamos empujando El sistema de HR Se han comprado Una FX9 Y con eso Y con eso Estamos Con el show Un 7 Monitoreando Todo en HR Para poder Para poder hacer Las pruebas Antes que empiecen A grabar Entonces Claro Y después Todo el mismo amigo Me ha pasado Un corto De una escuela De cine Que hay acá Que también Le dije Hagámosla en HR Entonces Quiero tener Quiero tener Bastantes cosas Y seguir Haciendo cosas Para poder Ganar más Experiencia Y tener Una Tener un buen Ring También en HR Claro Claro Pero Viste La La diferencia Al trabajarlo ¿No? Notaste Notaste Un salto Grande O sea Si Las luces Pero las luces Son otras cosas Las saltas O sea Cuando tú ves El sol Y está A mil nits O sea En verdad Sientes la pegada En la cara O sea Es más real Porque cuando tú Cuando tú sales A la ¿Aló? Sí Cuando tú sales A la calle Y ves el sol Te golpea el ojo ¿No? Sí Te lo quema Te lo quema Entonces Cuando tú ves el sol En cien nits No sucede eso ¿Verdad? Claro Entonces El tema es de que Con esto Sí pasa Y es O sea Sí sientes como que Una profundidad Que no sentías antes Sientes como que En la imagen No es tan plana Que las Las sombras Y las altas O sea Tienen una diferencia Más real Y que en las sombras Sí tienes detalle Como en la vida real También El detalle No se pierde tan fácil Exactamente Las sombras Igual con las altas O sea Tienes un rango De cero a mil O sea Entre las sombras Y las más altas Se puede llegar hasta Diez mil ¿No? Porque es esto Lo que haces Eso es lo que llega Y acá en este monitor Incluso hay Tú le puedes setear Si quieres Para hacer Le puedes setear Hasta diez mil nits Si quieres Pero te hace Una simulación ¿No? Claro Porque todavía No hay monitores Ayer escuchaba eso Que todavía no hay monitores Que lleguen a A los diez mil nits ¿No? No Hasta cuatro mil Cuatro mil Verán Y escúchame Entonces ahora Cuando te pones A colorizar Cuando trabajas En HDR Necesitas Mucho más descanso ¿No? Claro Lo que dicen Es que te fatiga Más la vista De todas maneras ¿Y tú lo sentiste Eso? Sí Cuando trabajo En HDR Sí siento La vista Más fatigada Más rápido Y Claro Yo estoy súper cerca Yo soy de los que Empiezo así Termino así Entonces Algo así Y ahí yo Ah Me agrada Voy a salir un ratito Afuera Porque no No puedo más Apago un rato Descanso un rato Y regreso Claro Pero claro Me imagino hacer Una película en eso ¿No? Es Es súper Súper La bota de la vista Sí Otra Otra pregunta Que Que tenía Era que ¿Crees que Que el HDR Aparte de De estas plataformas Como Netflix Amazon Prime Que ya Piden mucho Disney Plus Que piden ya Material en HDR ¿Crees que Fuera de eso Tiene futuro El HDR? Sí Sí claro O sea Ahorita tú puedes O sea Si tú ves YouTube En tu iPhone O en tu O en cualquier dispositivo De Móvil Que tenga Soporte de HDR Tú puedes ver YouTube en HDR Sin problema Y claro Hay unas Hay unas Tomas muy Muy bacanas En YouTube De HDR El HDR Lo que te da Es esa Es un rango Más amplio De color Y de luz ¿No? Que Para mí es Más bonita La imagen De toda O sea Claro Hay gente Que a veces No le gusta Por ejemplo Hay unos comentarios De la película Esa de Will Smith Creo que salía Que estaba en 60 cuadros Todavía que Claro Ahí Ahí sí no sé Si eran los 60 cuadros O qué Que a mí no me gustó Tanto tampoco Porque Pero es un tema Que parecía así Como más Como Lo hacen algunas televisiones Que dicen que son HDR Pero son de las baratas Parece como 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 líquido Exactamente Que la profundidad de campo Desaparece Sí 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 Mi mujer lo discutía Me decía Se ve mal Se ve mal Digo No Es el HDR Sí Pero mira Se ve como Tene novela venezolana barata Así me lo dijo No se ve a 60 cuadros Esa es la palabra Se ve como Grababa 60 Y reproducido a 60 ¿No? Y claro El tema es que Nuestra vista Y claro Y gente que está Estaba más metida en cine Por ejemplo Y de más atrás Estoy seguro Que les debe costar Cada salto de tecnología Fuerte Que hay también Claro Entonces está Un rango de color Que claro Cuando ven el otro A algunos Le parece increíble Y a otros dicen Ah no me gusta O sea Hay Sentimientos encontrados Otra cosa es que también Cuando me metí a HR Yo no sé si He escuchado Que es el error de varios Claro Es como que Quieres meterle con todo ¿No? Y que le metes Y te pasas a veces ¿No? Y entonces Claro Ahí te pasas Y dices Uy no Y salen cosas Medias contrastadas Así porque Y poco a poco Tu ojo se va entrenando Creo Yo veo muchísimo Muchísimo contenido En Double Vision Por ejemplo Justamente para poder ver Y entrenar el ojo A ver Cómo es que se está Se está manejando Esos contrastes Esos colores Cómo se manejan Las saturaciones Más bajas Archivos Archivos También Porque O sea Tú no puedes meter Cosas de 8 bits En HDR ¿No? No claro Porque Se ve Pero te ríe Y acá Tengo un par de imágenes Que sí están En 8 bits Creo Pero que claro Jugando con 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 La baja De la salta De las medias Hecho Que no se vea tan mal Y algunas Esos que a algunas partes Con las nuevas Esto Con las nuevas funciones Que tiene DaVinci ahora De HDR ¿No dices? No No Con primarias mismos No Es con Con esto de acá Con el log Trabajo mucho Con el log Claro Con el log de acá En los primaries Con eso Entonces Jugando un poco Con eso La hago O sea Empiezo yo con los primaries Y después le meto Al otro Si es que hay que recuperar Cielos O si es que Quiero Quizás Lo ha chancado mucho El rango que tiene el log Y quiere levantarlo Un poquito Ahí entre medio Las lulas negras Las quiero levantar algo ¿Sabes? Lo uso más para eso ahorita ¿No? Igual que estas herramientas Nuevas que tienen Me parecen Buenazas ¿No? Ese color warper Eso Sí El otro día Lo hablábamos En la entrevista Con Daniel Que veíamos Lo que pasa Que no sé Cómo reacciona en HDR ¿No? Que En HDR Como que reaccionan Son muy bruscas Las nuevas Estas ¿El HDR Lo soporta más? Pero están trabajando Pero con Manejo de color Igual ¿Cómo? Perdona Igual están trabajando Con color management ¿No? Sí Ya Pero qué raro Porque a mí En esa era También me funcionan No, no Funcionar Funcionan Lo que decíamos Que eran muy O por lo menos Así las veo yo Que son como muy ¿Cómo podría decirte? Muy fuertes Que apenas mueves Un poco ya Le tira la imagen Lo cambia bastante Drásticamente ¿No? ¿Y estás con Wild Gamut De Da Vinci También? Sí Yo suelo trabajar Con Wild Gamut De Da Vinci No, el haces La verdad A mí el haces Personalmente No me termina De convencer Quizás No sé Si lo estoy Configurando bien O no sé Si lo estoy Trabajando bien Pero no me termina De convencer El haces A mí me gustaba Hasta que apareció Esto nuevo Claro Esto de acá Hice una prueba Justamente Unas tomas de discoteca Que habían unos Estas luces de colores Atrás Los ásteras Sí Y Lo puse en CCT Rotos Lo puse en CC Rotos Y agarré Lo puse en Da Vinci White Gamut Y seguía Increíble Me vale madre Que sea El Beta 1 Puedo empezar Puedo empezar Con esto Igual Porque sé que Antes que la película Acabe Ya va a salir La versión Claro Y eso fue lo que hice Y así que Ya está la versión Así que estoy tranquilo Ya lo puedo decir Sí Igual Hoy cuando estamos grabando Salió otra versión Beta nueva Sacaron ayer La oficial Pero hoy sacaron Una beta nueva ¿Te lo podés creer? ¿Eh? No El 17 7.1 10 11 No 10 10 Para los beta lovers Así o sí Por Dios No sé No sé No sé No sé Qué están haciendo ahí Escúchame ¿Cómo es tu flujo de trabajo? ¿Cómo ¿Cómo sueles Tener un proyecto? Tú hiciste Publicidades Vídeos Documentales Películas también Todo tipo Diferente De proyectos Videoclips Que cada uno Necesita Una visión Diferente Una forma De trabajo Diferente ¿Cómo ¿Cómo lo trabajas Tú eso? Escucha Es que lo que pasa Es que Me adapto Porque siento Que Nunca es que me he Apegado mucho Con algo Específico Excepto con Documental Pero con Documental Y edición ¿Entiendes? En mi edición Quizás Tengo más Bueno También he hecho Publicidad Así que Tengo De publicidad De edición Y De documentales También Y lo mismo Me pasa Con el color ¿No? O sea Es Como que Hablando mucho Con los directores De fotografía Con los directores Vas entendiendo Un poco De cada De los gustos De cada cosa Que a la vez Son cambiantes ¿No? O sea Y ese término Que se usa Cinematográfico También es como Que es tan Abstracto Que no O sea No es abstracto Pero es como Que es Cure Cinematográfico Es un montón De cosas Me imagino ¿No? No es solo una Entonces Cuando te vienen Con cosas así Es como que Tienes que empezar Y a ver ¿Pero a qué te refieres Con eso? O sea Viendo esta imagen ¿Qué es lo que harías tú? O sea ¿Qué es lo que sientes tú Que hay que hacer Para lograr Este look Cinematográfico Que tú quieres? Entonces yo creo Que así es como Yo he aprendido De cada De cada una De estas ramas ¿No? La de documentales Es Pucha Ya Nadie me dice nada En verdad Ya soy yo Así a veces Y A veces me dicen No Esto está un poco Muy Sale un poco De la realidad O le has metido Un poco mucho Y no queremos Que se vaya tanto De la realidad De esto Porque queremos Que sea un poco Es más docu O más No sé O quizás queremos Que sea un poco Más saturado Pero casi nada En documental Publicidad En cambio Es otro rollo Ahí sí Ya son No es una persona Son varias Entonces ahí Muchas veces pasa Que uno Termina haciendo Lo que el cliente Y la gente Que está ahí Y la agencia En especial Te pide hacer Y a veces Aún no está de acuerdo Con lo que hace Y lo tiene que hacer Igual Y tampoco No es que puedas Luego sacar Una versión de colorista Así Claro Esta es la mía Y ahí está la que La que quisieron Claro Claro Porque un poco Que los cagan Claro Pero lo que sí he hecho Es me he hecho Mi reel Con publicidades Que yo he venido Haciendo con el tiempo Y que me he guardado Los ross siempre Y gracias a ellos Yo tengo mi reel De HDR Y estoy feliz Y se lo he compartido A mis clientes Y ellos No me han dicho nada Dicen que se ve muy bien Así que todo bien Y ¿Qué recomendarías tú A una persona Que quiere empezar En HDR? Más que nada Como dices tú Para Estar preparado Cuando se venga algo Pero claro No puede invertir En un monitor Como el que tienes tú Atrás Pero ¿Recomendarías Comprar Una tele O LED Para empezar A jugar Con el HDR? Podrías Hacer Con una tele O LED Y eso Ahí es algo Que voy a Incribir en el tip Porque ya Ya sé Que tipo Aquí pasamos Al tip Así que Claro Lo que yo Yo Iría por algo Como Como esto Que sí Llega A mil nits O sea A pesar Que no sea OLED Así Porque al final Eso es lo que te va a mostrar En verdad La luminancia Como es A mí me encantaría Poder ver La serie de Netflix En este En verdad Claro No en ese Porque claro El rango Son 600 Contra mil Es un poco Más de la mitad No es No se siente Esa pegada En la luz Como en verdad Se podría sentir ¿Eres podrías decir Que ese televisor No es realmente El HDR Para hacer color? Claro No Ni hablar No es el HDR Para hacer color O sea Puedes ver cosas En HDR Etcétera Y todo Pero no Yo no haría color En eso Y es más Si tú ves esto de acá ¿Ves? Esto de acá Ahorita está Como si fuese Que tú lo ves Súper cálido Ahí Pero acá lo veo normal Esto está en HDR Está en 709 ¿Ya? Este sí llega a 1000 nits Si yo este seteo Lo cambio Y le pongo acá 1000 nits En PQ DCI Óptimo es Mira Ahora sí tengo 2000 nits acá ¿Te das cuenta? Ya sí Entonces Se nota Se nota Se nota Y mírala de arriba O sea Esas se parecen más Entonces La inversión en esto Son de No 5000 dólares Creo yo Aprox Pero si La voz Yo para mí Si uno de mis nits Si es bueno Para el tema Y que tenga buena Precisión de color Más que uno de 600 Porque O sea Puedes jugar con eso Y siempre ves los rangos ¿No? Pero no vas a tener Esa sensación Que tendría Si es que Que tuvieses algo Como esto ¿No? Creo que hay una De 27 pulgadas No estoy seguro Esa es de 32 Si 32 pulgadas Hay una de 27 Si no me equivoco Y ahora Hay un Dell Que tiene 2000 zonas Que ayudan bastante Con ese tema Que te dije Ahora Quizás también Si no iluminas Tanto las blancas O sea Las altas O lo blanco Que hay Esta imagen No va a suceder Eso que te digo ¿No? Quizás Yo también Me he excedido Y se ve así O sea Pero yo siento que Si Un monitor de 1000 nits Te va a servir más Para jugar Que uno de 600 De todas maneras Igual puede jugar Con el de 600 ¿No? Y Y ver Cómo Cómo la es Viendo los scopes Y todo Pero para en verdad Sentirla Es Esta de acá Creo que es Lo mejor Ideal Y Y creo yo también Que Por ejemplo Podrías hacer Videoclips Y cosas así Yo lo que estoy haciendo Bastante son videoclips Ahora Proponiendo que se hagan En HDR ¿No? Porque ¿Dónde es que ves Estos videoclips? En YouTube Ahora mismo ¿Cuánta gente Tiene ahora dispositivos Como un iPad Como un teléfono Como cualquier cosa De esas que Soportan HDR Hay que aprovecharlo ¿No? Si lo puedes hacer En HDR Escucha Y tienes esa ventaja Que el mismo YouTube te convierte Si no tienes HDR Tú te lo convierte A SDR Sí Automáticamente lo reconoces Si tienes HDR Lo pones en HDR Y si no en SDR Exacto Entonces me parece Me parece El poder promover eso ¿No? O sea Me gusta más El HDR A mí Por ese tema Del rango Y el color Es La imagen Más Viva La siento Qué bueno Qué ganas De tocar Yo por ahora No he trabajado En nada HDR Nada Tengo muchas ganas Pero lo piden poco ¿No? Como te digo ¿Sabes lo que hacen? Sí Por ahora A mí De los proyectos Que me salieron Como yo trabajo Mucho para tele También No están pidiendo Nada De HDR No pues Ya no sé Si se hace Empieza para Netflix Me imagino que sí Pero Lo que es todavía Para televisión A mí todavía No me pidieron nada De HDR No A mí Porque yo lo trato De promover Hay que amortizarlo Al tanquito de atrás O sea Pero sí me he hecho Unos videoclips Para Para este Para Para este mismo artista Que es Juan Diego Flores Que es Que es un cantante Que es conocido Los he hecho en HDR Y Me gustó mucho El blanco y negro En HDR En verdad ¿No? En la primera Leí bastante Leí Siento que leí Más Más contraste La primera la hice En Aces Y los otros Videoclips Los hice En Da Vinci White Gamut Con Black Magic Todos los manos Y quedaron Para Para tu gusto Quedaron Mejor En el White Gamut ¿No? Sí Pero También siento Que fui un poco Menos agresivo Con los contrastes En los otros dos De lo que hablabas tú Antes De entrenar También el ojo ¿No? Sí Sí Me puse a ver Un poco De De Roma Ah Claro Me puse a ver Roma En la tele de arriba Mientras colorizaba Abajo O sea Como para ver Y decir Ah ok A ver Más o menos Ya Ah bueno Entonces Ahí viene mi pregunta También Cuando encaras un proyecto ¿Usas alguna referencia? O Muchas veces las pido Porque Tú sabes que es tan subjetivo Esto de acá Que Que hay gente Que puede tener un gusto Yo puedo tener otro gusto Y Y No es que uno esté mal Y el otro esté bien Sino que simplemente Es un tema de gusto Y percepción Entonces Yo siempre digo ¿Tienes alguna diferencia? ¿Tienes algo que me quieras dar? ¿Alguna película O algo que te guste? Que quisieras que Que haga que se parezca O O me dejo guiar Por lo que está filmado ¿No? Por cómo viene Cámara O no sé Les hago siempre preguntas Para saber a dónde ir Y luego Si me dicen que no Yo empiezo a ver referencias O a veces La misma El mismo director de foto Ya ha hecho un trabajo Previo Creo yo Y la dirección de arte Que te Te lleva un camino Natural De la imagen ¿No? Y que hace que no se desvíe mucho De la Visión artística De ambos También ¿No? El director y el director de foto Al menos que si te pidan Meterle un look Algo que ahí Ahí sí ya Uso referencias Y antes de De meterle la referencia Le digo Mira He visto esto ¿Te parece algo por ahí? Sí Esta Esta Y de ahí En base a eso Empiezo a A meterle la mano Porque me ha pasado también Que vuelo a veces Con la idea Y no Y llega y te dice No, no, no Te fuiste a Marte Querido Claro ¿Qué es eso? No Esa es otra historia Pero mira Pero mira Que bien se ve No Ya no No, no, no Es que es el proyecto de ellos También Claro Lógico Entonces tienes que hacer Que sea lo más lindo posible Para ellos Y si tú sientes que En alguna forma La están Embarrando Así Le dice No Lo dice de esa forma Le dice Siento que Aquí podríamos Quizás en vez de tenerlo así Tener Este azul un poquito más así O esto así Y Ah ya Eso está bien Pero siempre En esa base Que él te plantea Es lo que Lógico Al final Al cabo El producto final Siempre es lo que Lo que el cliente Acepta ¿No? Es de ellos Exactamente Es su hijo No, no es el mío Yo estoy ahí Echándole taiquito Y cositas ¿No? El hijo es él Entonces Que tanto le echo Y ya También a veces Mucho depende de eso ¿No? Y Muchos proyectos que son O sea Son Con buenos directores de fotos Ya El trabajo ya viene Medio que Medio que hecho Y a veces Hay poco que hacer ¿No? Y lo poco que hacer Es darle un poco De tonos aquí O quizás A mejorar una Con otra sombra acá Y a veces Es un placer Hacerlo de esa manera O lo que mismo Hablabas vos al principio De que si ya empiezas En el Z A trabajar De DIT Ya Y al final Vas a ser tú El que lo va a colorizar Ese ya Vale Hay gente detrás Pero Ese hijo ya también Parte tuya Un poquito Claro Y el contacto es otro Porque a veces No es que te invitan A las previas Ni te dicen ¿Qué te parece esto Que vamos a hacer? ¿Tú qué le vas a meter Manos luego? No Te llega el material De frente Y a veces así Te viene No sé Te viene Como a veces No trabajan En color manage O sea Nunca se trabaja En color manage O muy poco A veces Acá Te llega el material Parece que lo han Le han metido Más contraste De lo común O más saturación Porque también Lo están viendo Como Como lo ven Cuando llegan A la isla de edición A veces no le meten El luz de cámara O el luz de monitor Perdón Para verlo en 709 Porque el monitor Al final es 709 Si lo estás viendo En log C En tu monitor 709 La imagen No corresponde A lo que en verdad Está sucediendo Porque no está siendo Convertida Claro Entonces Si se trabaja así Por lo general Siento que siempre Me llega con más contraste Más saturación Y se la trato De bajar un poco En el rock Consigo O sea Emparejo en rock Y luego que tenga Emparejo en rock Que no tengo Ni un solo nodo más Siento que la imagen Luego Se degrada menos Con menos nodos Porque estás manejando El rock No sé Como que le metes Un revelado previo Antes de empezar A meterle mano Y Me viene funcionando Muy bien Eso No sé Claro Ya que trabajo Con una base muy sólida Que lo único Más que nada Después es buscar el look Y ajustar ¿No? Y que son parámetros Que son Son nativos Del rock Claro Entonces No es que son nativos De la bitch Y no son nativos Del rock Entonces Me sentía Que se manejaba Muy bien La red Es la única Que no me No me termina De gustar Ah mira Pero la black Y la Alexa Creo que están Entre mis favoritas Sí A mí La red Bueno Dice algunos Algunos Trabajé algunos clips De red Y como decís tú A mí La Alexa Y la black Son las Las que más cómodo Me sentí Más cómodo En el hecho De De decir Ah quiero esto Y llegué a eso Más rápido Más fácil De que con las otras cámaras ¿No? Claro Sí Y O sea Me gusta Cómo Cómo trata las pieles También ¿No? Las pieles En Harry Las pieles No es otra cosa Sí Son otra cosa Las pieles Me gusta más Me gusta bastante más Todo Todo ese tema De cómo maneja Cómo maneja Los Los colores De las pieles Los tonos De las pieles Otra que no me gusta mucho Es la Sony ¿No? La F La F7 F7 También Esta está Más la F7 Por ejemplo Pero Tiene un grano Que es Tiene un grano En los negros La F7 Que Que mete un ruido Eso Macho Sí No es grano Es ruido Es ruido Es ruido Es ruido Sí Sí Acá Por ejemplo Aquí En la Esto Ya No lo distinguimos Desde acá Me parece Pero es verde Y rojo Sí Acá Por ejemplo Aquí la televisión Los documentales Y reportajes Si Todo lo que es Para televisión Acá Lo están pidiendo Todo en F7 Claro Yo también Todos mis documentales Son F7 Y yo siempre Con el Director de foto De La compañía De Pacha Con la que Trabajo Bastante Con él Siempre Le digo Esa cámara Ya cambia Pues le digo Ya no Fiel El otro día Me llegó Con una FX9 Me dijo Ya Mira Le he traído Para hacer pruebas Acá con tu monitor Y acá estuvimos Haciendo pruebas Con el monitor Con la FX9 Bueno Quiero ver En verdad Una vez filmadas Las cosas A ver qué tal Pero sí Se veía A cambio Sí Pero Yo creo que también Si no lo filmas En RAW Es No sé El S-Lock No sé por qué No me gusta tanto A mí Sí Pero es que Bueno Es que El RAW Lo que tienes Es que Es como ya Todo Pero Muchas veces Si no es así Algo muy grande No se graba En RAW Se graba En RAW Sí Yo sé Así lo están grabando Entonces claro Como es documental No lo pueden grabar En RAW Ya me dice Es muy caro Grabarlo en RAW Porque no es como La Black May Que te compras Estos discos De acá Chiquitos Y en estos discos Dos teras Te entra Pues Te entra Un montón En eso Cada tarjeta No sé cuánto te cuesta Y entonces Para filmar en RAW Es otra logística Definitivamente Sí Bueno Pero también Por suerte Están los Loss Que se puede un poco Manipular la imagen Antes Si no acceder a ese precio Y que sea directamente Rec.709 Ya es como Poco juego hay Exacto Y claro Igual La imagen Llega Y acá Siempre le tengo que meter El tema del ruido A la zona ¿Trabajas el ruido Lo trabajas con el de DaVinci O tienes el Neat Video? No El DaVinci ¿Con el de DaVinci? Y hace tiempo Me quería Me he querido comprar Ese Para estar No te ha pasado No te ha pasado Con el Con el El de ruido De DaVinci De De meterle Para quitarle ruido Y que se te cuelen Píxeles De otro clip Me pasa De que a veces Se pone como Si fuese O sea Si hay movimiento De un brazo cerca Digo Sí Se mueve un poco La otra cosa También como Como gelatina Exacto Sí Eso sí Eso sí Lo ha pasado De ahí sí Le tengo que Le trato de bajar De a poco A saber Donde es que no se nota Claro O trato Darlo un poco De lo de En vez de ponerle Cinco Le pongo tres Así Sí Sí A mí lo que me ha pasado También No trabajar temporal Y solo trabajar En el espacial Pero el espacial Te mete mucho Desenfoque Sí Exacto Exacto Y a veces A veces Le tengo que meter Máscara Porque a veces Está por partes O Lo tengo que oscurecer Para que no sea Tan agresivo El ruido También A veces Tengo que enterrar Un poco A los negros Porque no me da Porque creo que Los Los sobre exponen Un poco No estoy seguro Que es lo que hacen Con Con el Sí Y también depende Encima si logran Con el Con el Lock 3 Con el Lock 2 El Lock 3 Mete más ruido Todavía Pero igual Como te decía Con el El proyecto este Que estoy haciendo De la película Este de terror Eh En verdad También Había muchísimo Ruido Ah Sí Había muchísimo Ruido En las tomas Y también He tenido que Meterle El La El Denoise Porque era Imposible Bueno Llevamos Una horita Vamos a pasar Al tip A ver Qué tip Nos trae Nos trae Gino Ya mira Justamente El tip Que les quiero Es un tip De HR Y si tienen Un monitor Como Como el de arriba Un televisor Y lo quieren ver Quieren ver Cómo en verdad Si tú lo ves Arriba En 600 Y tú estás Cliteando a 1000 Acá Arriba no vas a ver La imagen Como tal O como saldría Cuando la transmitan En 600 Entonces el truco Es Si tú te vas Acá Ya por ejemplo Este proyecto De acá Lo tengo así Con color Managed En P3 A 1000 Y tengo El Dolby Vision Acá Activo Que te lo tengo También Para masterizado En la misma configuración Entonces lo que hago Para esto De verdad Que si tengo Una Un monitor Que es 709 Nada más Para poder verlo En 709 Me voy a Dolby Vision Y me voy acá 100 nits Y si dieron cuenta Cómo esto cambió Pues ya tengo El análisis Entonces Es esta Esta imagen Ahorita es En P3 A 1000 nits En PQ Y esta Es en 709 Si yo lo quisiera Ver en un monitor Como el que está Arriba el mío Que es el LG OLED Yo puedo cambiar esto En vez de 100 nits Lo puedo poner A 600 nits P3 Entonces Ahí ya puedo ver El rango De la imagen En 600 nits Acá también La estoy viendo En 600 nits Y si te das cuenta En el waveform Igual mi máster De 1000 nits No llega A los 1000 ¿Se dan cuenta? Porque claro Como es lo que dicen Si estás en HR No es que tengas Que llegar a los 1000 nits Siempre O sea Es relativo A la imagen O sea El sol Llega a 1000 nits Si estás Directamente O a una fuente De luz Que esté cayendo Directamente Ese tipo de cosas Llegas a 1000 nits Pero por lo general Yo lo mantengo Entre 600 500 Así ¿No? Más o menos Entonces Esta imagen Ahorita Si tú la estás 200 300 400 500 ¿No? 500 600 Más o menos Y si le pongo esto Pues Hace lo mismo Hace el Mapeo De 1000 nits Haciendo su rango total A 600 nits Haciendo su rango total Entonces Todo te lo adapta Igual Si voy a bajar A 100 nits ¿Se dan cuenta? Aquí Este scope Está como Para HDR Si lo pongo En ¿Ves? En 10 bits Se traduce Al SR A 100 nits Y eso es Lo único que tienen que hacer Es ir al clip Y pones acá Selected Si quieres solamente El clip seleccionado Que se va a render Aprietas Hace el análisis Y ese es el resultado ¿No? Y En base O sea Si quieres Exportarlo En cualquiera De estos formatos O sea También lo puedes hacer Si por ejemplo Haces tu Grade En HDR Y luego quieres exportar Solamente un 709 Porque no tienes La licencia de Dolby O no te la han pedido Lo que puedes hacer es Como yo Me piden Una versión En SR Y una versión En HR Entonces mi versión En HR La hago Yo hago El Dolby Vision Análisis A 100 nits Y si quiero A eso Como no tengo La licencia Activa Imagínate Mi trim pass O sea No haría un trim pass Cualquier ajuste Lo haría En un nodo Aparte Entonces si siento Que las sombras No están muy enterradas Podría agarrar Y enterar un poco más Las sombras O levantar un poco más Las sombras ¿No? Ese tipo de cosas Y luego sacar mi versión En SR En 600 nits O en 1000 nits Gracias a esto Que es de Dolby Que viene gratis ¿No? Eso es lo bueno Y la verdad es O sea Si quieres Ver tu imagen Haces tu color Y todo En el En el En los 1000 nits Con tus scopes Claro Que acá también Tienes que setearlo Este En HDR ¿No? Entonces te fijas Que llegan Los parámetros Y todo Quizás con una tele Como la de arriba Como para que más o menos Tengas una idea Y luego Haces el El Dolby Vision Análisis A lo que da tu tele Y ahí puedes meterle Un poquito en mano Creo yo Pero claro Dolby no lo hace De esa manera Sabemos más como para Para que Alguien que no tenga La Para que no tenga La licencia Puede Puede Llegar a ese A ese final ¿No? Sí Sí Exacto Pero igual nits Podemos monitorearlo bien O sea Lo ideal es Podemos monitorearlo A 1000 nits Claro Pero bueno Con la tele Con la tele De 600 nits Que tienes ahí Algo Algo ves ¿No? Porque también Como tú dices Si tampoco Los llevas Los scope No los llevas A más de 600 Estás más o menos Viendo los parámetros Que tiene la televisión De ahí arriba ¿No? Sí Pero Claro Pero cuando tú Botas tu máster A 600 O sea Como tío Yo primero haría El análisis A 600 Sí Y vería Porque te lo baja O sea Mira Eso es a 1000 Y si yo me voy A 600 ¿Ves? Me bajo un poco Esos brillos Entonces Yo estoy colorizando A 1000 Pero No llega a 1000 Entonces cuando lo bajo No llega a 600 Tampoco Claro Claro Entonces Ahí baja Y se ve la imagen Correspondiente A lo que yo veo En el monitor de 1000 Se puede decir En temas De iluminación Y eso Qué bueno Qué bueno Bueno Gino Muy interesante La verdad que Muy bueno A ver si más adelante Te vienes Al canal de vuelta Y Seguimos hablando Un poco De este mundo De HDR Las cosas nuevas Que hayan salido Yo feliz Yo feliz Me encanta hablar De la tecnología Y no tengo nadie Con quien hablar Pero acá Yo estoy igual Eso es lo que estoy hablando Yo estoy igual Igualito Encerrado acá En el estudio Nada Gino Muchísimas gracias La verdad que Está muy muy interesante Me quedaría horas hablando Así que te voy a invitar Más adelante A que vuelvas Y sigamos hablando Lo quieras A gusto Muchísimas gracias Por invitarme Ha sido un placer Hablar contigo Así que nada Cualquier pregunta Que tengan Para hacerle a Gino Nos pueden dejar Aquí en la caja De comentarios Y Se las pasaría a Gino Para que nos responda Muchas gracias De vuelta a Gino Por asistir Y muchas gracias A todos Por ver la entrevista Y nos estamos viendo En el siguiente video Adiós